Música Buen día queridos amigos, estamos aquí en este su programa Latino Talk en su casa, en su hogar, en este programa que ha sido creado para ustedes para que puedan tener información, para que puedan divertirse un poco y aprender aprender de personas, de expertos que vienen con nosotros, de personas con el conocimiento y la experiencia para llevar este mensaje de prosperidad a toda nuestra comunidad y como siempre, en los últimos días hemos estado enviando un mensaje específico porque estamos en las contiendas electorales en estos días aquí en Estados Unidos y es importantísimo que participemos, que nuestra voz se escuche que los números y los votos salgan de nosotros y bueno, que la gente, que las comunidades puedan ver que nosotros estamos activos que estamos participando, que no nos estamos quedando fuera del sistema por favor, ya se inscribieron para votar, sí, con un recordatorio tienen que, por favor, tienen que estar participando de todas las actividades no solo en la votación, lo cual es importante pero también participando en las contiendas que están sucediendo apoyando, no importa del partido que sea, no importa, la verdad pero que nuestro voto cuente, que nuestro voto sea escuchado tenemos que mostrar números, ¿saben qué? en este país se ven los números y no es que simplemente seamos un número pero van a saber y van a verificar si realmente nosotros estamos participando porque si no participamos van a hacer lo que ellos quieran o nosotros si no tenemos nuestros votos allá van a decir, son una comunidad de 55 millones o 45 o 60 o lo que sea, pero si no participamos no importa cuántos seamos no importa cuántas personas tengamos en nuestra comunidad si no participamos en el proceso electoral nuestra voz no va a ser escuchada nos van a respetar por eso porque seamos parte del sistema así que este día, queridos amigos tenemos acá un amigo que está todavía jugando con las cámaras pero lo vamos a poner a bordo a trabajar porque es una persona muy especial la he conocido hace algún tiempo Fernando Sánchez es una persona multifacético es un locutor, comentarista es aparte arquitecto en fin fotógrafo y si vamos a conocer de él le vamos a conocer de un ser humano especial siento yo que es una persona de valores de principios alguien que está llevando muchos mensajes en nuestra comunidad y está ocupada en esto de influenciar positivamente a nuestra gente y por eso es que está acá porque es un verdadero VIP bienvenido Fernando hola, ¿cómo estás? ¿qué dices? un placer tenerte por acá oye, pues las fechas se llegan, ¿verdad? estuve aquí en tu estudio casi un año o así, más o menos y bueno, estaba atrás de cámaras y realmente muchas cosas han pasado pero le agradezco mucho la oportunidad que me das la invitación tan fue rápida la invitación me dijiste va a pasar tiempo voy a ir a México voy a salir del país pero de repente me dices no, vamos a poder empezar así es que me emocionaste todo tiene su tiempo y su momento yo creo que este es el momento de que nos reuniéramos y que compartiéramos esta es tu casa nuestra comunidad vaya, tratamos de llevarles les digo yo información que sea suficiente para que puedan tomar mejores decisiones y esa es la misión que nosotros tenemos yo sé que con tu conocimiento y experiencia vamos a aprender muchos pero cuéntame no me digas que es mi casa porque cuando dicen que es mi casa me ponen a lavar los trastes a sacar la basura a barrer y atrapear no, para nada aquí es tu casa porque es una puerta una ventana gigantesca al mundo y estamos acá siempre, siempre procurando llevar información a nuestra gente que sea valiosa yo sé que tú tienes muchísima información así que vamos a comenzar como dicen aquí en Estados Unidos a estar picking your brains a estar sacando información ahí de ese cerebro estoy listo bueno, cuéntame quién es Fernando Sánchez mira, Fernando Sánchez nace hace 58 años ya casi llego a 60 pero me siento de 25 claro casi 60 años pero bueno hace 58 años nazco en la Ciudad de México en el Instituto Federal y bueno pues la vida me regala y me deposita en una familia muy hermosa donde estuvo una abuelita como mamá y un tío como papá y bueno pues empiezo mi infancia una infancia muy bonita porque fue una infancia con esa con esa participación de familia uno de los valores más grandes que es la familia como hispano y bueno pues avancé fui a la universidad tuve el gran el gran oportunidad de ir a la universidad soy el primer graduado en mi familia después de ahí en mi familia hay tres arquitectos más entre mi esposa y yo somos seis arquitectos o sea primero una tía luego nosotros dos nos graduamos y luego primos y así avanzado pero pude graduarme pude estar en una universidad y eso me dio la oportunidad de tener un poquito de una mentalidad más abierta para hacer las cosas así es que Distrito Federal hasta los 30 años más o menos y después tomó una decisión venía a los Estados Unidos así es que tengo 23 años en Estados Unidos y fue una fue una decisión yo no vine a Estados Unidos a trabajar yo vine a servir a Dios así es que fue una gran oportunidad de servir a Dios así es que pues estoy aquí ahora en Estados Unidos después de todo esto y Fernando Sánchez nace con una ilusión de hacer cámaras a mi padre que me dio el nombre él era fotógrafo de la revista Impacto en México y siempre andaba entrando y saliendo con sus cámaras y yo creo que ahí entró un poquito eso de las cámaras como que te empezó a llamar la atención de lo de las cámaras y qué bueno que pero has dedicado tiempo a eso porque yo te conocí detrás de cámaras y entonces lo has hecho parte de tu currículum ahora bueno yo aquí vine haciendo pastor de una iglesia y bueno me relacioné en todo esto pero después puse una oficina de hacer planos y eso es lo que yo vivía pero este de a partir de hace dos años y medio empecé como jugando como todo ¿verdad? como jugando haciendo lo que son cámaras y bueno de repente estuve atrás de las cámaras y de repente por alguna razón que la vamos a ver después este me ponen en frente ¿no? así es que me decían que tenía una bonita cara para la radio mientras no saliera en cámaras y ahora no sé qué pasa no pues estás bien fíjate interesante cómo la vida nos lleva a través de estos cambios y estas transiciones y dicen que lo único que es constante en la vida son los cambios ¿no? así es y así de que vamos a charlar un poquito más en el siguiente segmento de esos cambios que has tenido y cómo estás influenciando a la comunidad porque yo sé de que has estado en el servicio pastoreando pero también como sé claras has hecho una labor muy buena así de que nos vamos a un corte queridos amigos en este su programa Latino Talk su servidor Carlos Santana estamos aquí como siempre sirviéndoles bueno ya de regreso en este su programa Latino Talk y la conversación regresamos a nuestra charla con Fernando Sánchez que nos estaba platicando de un poquito de su vida de su transición de su natalicio nació en la ciudad de México que es una ciudad impactante la verdad a mí me encanta estar por allá siempre que voy me divierto muchísimo conozco gente y lugares verdaderamente espectaculares se come sobre todas las cosas delicioso hay todo tipo de comida por allá Fernando yo creo que acá se escucha de que los tacos y que esto no, no, no pero allá hay comida gourmet ustedes en una cuadra ahí cerca del área de Polanco pueden encontrar comida mediterránea bueno es lo mejor de lo mejor de verdad y buenos cocineros cocineros y con prestigio y con su rating ahí con su evaluación ahí de de cuatro cinco estrellas y de ahí para arriba así de que entonces abandonas el distrito federal y te vienes para acá y comienzas podríamos decir una nueva etapa en tu vida así es hace 24 años yo tomo la decisión yo trabajaba para la delegación Xochimilco como subdirector de protección civil y trabajaba muchas horas 16 horas 20 horas al día y este un día me da un dolor y voy al doctor y me dicen arquitecto Sánchez deje de trabajar como lo estaba haciendo porque si sigue trabajando así va a morir usted de un infarto me voy a casa me duermo un ratito y le hablo a un amigo mío pastor aquí en California y me dice Fernando yo estoy en mi oficina orando y Dios me dice que dejes de trabajar porque si lo sigues haciendo vas a morir de un infarto la misma lo mismo me dijeron el mismo diagnóstico el mismo diagnóstico dos personas diferentes que bueno y eso me hizo tomar una decisión valorar realmente que mi familia estaba primero que mi salud y entonces le di importancia y me vine a California con cuatro maletas con dos hijos con mi esposa y empezamos una nueva etapa venimos a servir venimos definitivamente a servir a una comunidad venimos a trabajar como dicen por amor al arte y pues ya van 24 años pero siempre tenías otras actividades porque con tanta inquietud y tanto talento me imagino de que tenías siempre algo otra actividad bueno mira yo vine aquí como asistente de pastor y yo una de las cosas pues traje mi cámara y aquí pues tú sabes pues tenía otras cámaras y entonces yo documentaba todo 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 eventos escuela de mis hijos todo yo hice una promesa con mis hijos que es uno de mis más grandes valores yo les dije yo voy a estar en todos tus eventos no voy a faltar a uno solo y te quedaste con dos o tienes quedé con dos nada más los más guapos esos son los míos pero este yo cumplí la promesa cada evento cada actividad estaba ahí con cámara siempre documentando tengo yo hice un análisis casi le pego al millón de fotos de todo lo que he sacado análisis de todo y se acaba cuatro o cinco rollos en aquel tiempo eran rollos si me acuerdo cuatro o cinco rollos por semana a veces eran doce rollos los que se mandaban a revelar pero son toneladas de material y todo está ahí documentado entonces fue una pasión el documentar el llevar esto puse mi oficina de hacer planos en la ciudad de La Puente pero a partir de hace dos años empecé como juego a ayudar a algunos de mis amigos un saludo para Michuy Ramírez que con él empecé a hacer trabajo Pedro Torres que son excelentes músicos y empecé a diseñar lo que fue el plan Michuy la experiencia Michuy y empezamos a ir a los lugares a grabarles llevamos una alfombra roja unas cámaras unas luces y empezamos a ir y yo creo que eso me empezó a empujar a hacer algo diferente pero de ahí una de las cosas importantes es que yo bajé de peso en todo ese proceso entonces cuando llegaste se te pasó omitiste un pequeño detalle estabas pasado de peso sí producto de la comida hablabas de la comida tan deliciosa ¿verdad? sí entonces era mi afán comer y no cuidarme en fin y bueno yo llegué a estar en talla de cintura cincuenta y cuatro mi pantalón era talla cincuenta y cuatro este mi cuello era dieciocho y medio y yo realmente estaba yo sentado hablando por teléfono con mi familia en México y me decían ¿qué estás haciendo? ¿estás haciendo ejercicio? y yo estaba y era solo de estar platicando y nada de estar platicando me agitaba demasiado me dolían las piernas me dolía la cabeza estaba yo sin energía llegaba a un lugar y me dormía todo el tiempo porque no había energía ¿no? entonces este producto de una frase y una algo que sucedió en mi familia cambió mi vida totalmente ¿no? así es que tomo la decisión yo creo que vamos a hablar un poco más de eso en otro segmento pero realmente el darse cuenta que el tipo de vida que estás llevando lo que estás haciendo tú este piensas que te va a llevar algo bueno pero de repente te das cuenta que no y tienes que valorar y tienes que hacer una decisión y la decisión es tienes que amarte a ti mismo ¿no? y eso es lo que empecé a hacer amarme a mí mismo cuidarme me dieron una frase y me dijeron usted no ama a su familia usted no ama a su esposa usted no ama a sus hijos yo les dije al doctor no, yo los amo con toda mi vida yo doy mi vida por ellos y me dijo con el peso que usted tiene va a morir 20 años más joven y eso cambió cambió todo fíjate que interesante porque yo trabajo bastante en el campo de la nutrición yo conozco tus productos los he tomado yo me los llevo y lo que sucede es que a veces tenemos el nivel de conciencia de lo que estamos haciendo no está bien pero se requiere un elemento adicional a que te lo digan porque es una decisión realmente tú decides tú decides hacer o no hacer algo pero tiene que impactarte lo suficiente yo creo que todos queremos a nuestras familias pero por qué personas de que aunque tienen ese nivel de conciencia no toman acción entonces tiene que ensamblar si se puede decir así tus pensamientos tu mente y tu corazón tienen que conectarse completamente porque acá lo entiendes pero emocional y espiritualmente no estás convencido y entonces claro si la decisión no está tomada pues no van a haber cambios y entonces tú lo lograste hacer entre el saber y el hacer es la diferencia yo creo que cuando te dicen sabes que te vas a llevar te vas a ir a la sala de emergencia eso cambia o sea de repente valoras y dices sabes que tengo que hacer algo y yo buscaba soluciones te puedo comentar que me documenté avancé bastante en todo esto aprendí y bueno creé un método que para mí ha funcionado y ahora estamos influenciando ayudando a mucha gente en eso en motivar a la gente a tener una vida mejor a que hagan esos cambios y que bueno eso cabe precisamente en lo que nosotros hacemos acá estamos llevando alternativas a nuestra gente yo sé de que media vez no cambiemos la forma en que comemos los cambios no van a ser duraderos vamos a hacer algo temporal muchas veces dice un amigo los gimnasios están llenos en enero y febrero pero ya para en marzo y abril ya desaparecen así de que en el próximo segmento le vamos a hablar de lo que pueden hacer para hacer un cambio real en su vida y duradero continuamos con ustedes en solo unos segundos en este su programa Latino Talk como me enciende la música el tema de Latino Talk me encanta bueno espero que estén disfrutando nuestra conversación con nuestro querido Fernando así de que vamos a continuar pero estábamos hablando de la alimentación como él perdió bueno no sé según yo entiendo perdió 100 libras y eso es un cambio radical en la vida y estábamos hablando del por qué la gente realiza esos cambios porque tienen que tomar una decisión pero una decisión que sea duradera tienen que conectar su mente con lo que saben con su corazón con sus sentimientos para que esos cambios sean duraderos y tener un método una forma de hacerlo es clave tener un plan porque eso es lo que sucede no solo en eso sino que en los negocios en todo lo que emprendemos si no tenemos una razón que sea suficientemente fuerte para movernos los cambios son efímeros van rapidito perdemos el control perdemos el ritmo y regresamos a lo mismo o peor muchas veces entonces tener una razón un propósito para hacer algo y de encontrarlo es la clave de todo esto una vez se encuentra esa razón para hacerlo para hacer cualquier cambio pues tenemos un propósito que nos amarre que sea suficientemente fuerte para que nos mueva a tomar acción y que la acción sea constante que sea sostenida porque no basta simplemente hacer esos cambios por uno o dos días si las personas quieren bajar de peso estar en forma y van un día al gimnasio si eso fuera suficiente todos estuviéramos en forma pero se necesita tener esa constancia de hacer ese cambio que no sea algo un sacrificio sino que se convierte en algo que es parte de nuestras vidas y lo que tenemos nosotros por ejemplo en Llevo Internacional son alimentos limpios que van más allá de solo querer perder peso no necesitan hacerlo para perder peso es una de las razones pero no es la única pero lo que si es es cierto es de que los alimentos nuestros no tienen colorantes no tienen preservantes no tienen GMOs que tanto se habla de organismos genéticamente modificados que están en muchos de los alimentos directo o indirectamente todo eso se ha quitado y tenemos alimentos limpios alimentos que nos permiten tener una nutrición recibiendo los 43 nutrientes esenciales que fueron designados por la Organización Mundial de la Salud como esenciales porque nuestro cuerpo no los produce y necesitamos tomarlo de afuera de nuestros alimentos entonces todo esto está cubierto en lo que estamos haciendo y esta es una herramienta poderosa que les estamos entregando y bueno si quieren más información llamen al número que aparece en pantalla denos una llamadita y les enviaremos bueno una muestra cinco personas recibirán un alimento completo y gratis que les parece denos una llamada y les daremos más información continuamos con Fernando hablando de precisamente de esas 100 libras que perdiste Fernando no te puedo imaginar con 100 libras más fíjate bueno acabas de decir que las cosas son gratis pero tenemos un mal concepto de lo que es gratis a veces piensas que las cosas gratis no tenemos que hacer nada y no muchas veces en este sentido tenemos que hacer la decisión hay un autor que dice venir desde donde yo vengo hasta llegar aquí me tomó solamente una decisión me tomó un paso la decisión de hacerlo así es que yo entendí que realmente el tipo de vida que estaba llevando no me iba a permitir ver a mis nietos no me iba a permitir estar en la graduación de mis nietos o en la boda de mis hijos porque realmente la salud empezó a deteriorar yo llegué a tener diabetes a principios de diabetes a los niveles de 140 a 150 y bueno al tratar de mejorar y ver todo esto pues mi salud mejoró mi salud mejoró y todo empezó con una decisión tomé la decisión primero de documentarme de saber qué hacer de buscar como acabas de decir los elementos los nutrientes saber definir qué son carbohidratos saber qué es proteína y empezar a documentarme y no hay más que esto que ya está no tenemos que inventar nada ya está aquí y está a nuestro alcance entonces tuve que hacer una decisión y empecé yo mismo a crear algo empecé primeramente a visualizar mi cambio tenía yo una camisa y decía esta camisa es imposible yo le dije a mi hijo mi hijo en ese tiempo tenía 20 años y le dije mi hijo me prestas una camisa y me dice ¿para qué la quieres papá? le digo es que me la voy a poner y le dije papá ¿cómo crees que te la vas a poner? me llegaba por aquí y me la probé y me dice papá ¿qué me pasa? me la vas a romper y le dije ¿sabes qué? va a llegar el día en que me quiero entonces el hecho de visualizar tu cambio es algo poderoso tienes una fuerza porque todos los días lo estás viendo el hecho de declarar tus metas declarar tus metas y decir ¿sabes qué? le dice a tus amigos mira voy a perder una libra dos libras tres libras yo empecé a perder dos libras por semana así lo primero es agua lo primero es una grasa que está ahí que es fácil sacarla y yo empecé a diseñar un plan de trabajar seis días fuerte disciplinado y descansar un día ¿descansar en el sentido de la nutrición? descansar en el sentido de decir puedo comer lo que quiera pero la primera semana que tú te cuidas perfectamente llegas al domingo y aunque ves tres hamburguesas que me comía antes ahí nada más te comes una porque ya no te cabe o sea es ir trabajando con eso después hice el método de cuidarme cinco días primero que nada yo preparaba mi comida yo preparaba desde un día antes toda mi comida así como es llevo ¿verdad? para llevármela preparaba mi comida y tenía yo en containers en recipientes la comida que tenía que hacer y el agua que tenía que tomar y eran metas ¿no? porque lo que no puedes contar no lo puedes gerenciar es una de mis frases ¿no? entonces yo hacía eso y al otro día yo ya sabía perfectamente lo que tenía que comer toda esa comida que estaba en la mesa era mía nadie me la iba a quitar porque muchas veces comemos por emoción nosotros estamos comiendo y pensamos que se va a acabar pensamos que que no es suficiente o sentimos que que estoy a dieta y que no puedo seguir toda esa comida que estaba ahí era mía yo me la iba a comer pero tenía que ser en porciones comer seis veces al día cada dos tres horas y eso fue lo que empezó a acelerar mi metabolismo un metabolismo que empieza a estar lento después de los 40 años ¿no? y entonces empecé a tener grandes cambios empezó a recorrerse el cinturón empezó a entrar las camisas empezó a recibir los halagos de la gente oye ¿qué estás haciendo? ¿qué está pasando contigo? me dicen que me conocieron viejito y ahora me ven más joven algo sucedió no sé qué pasó pero y realmente te mantenías en ese paso de dos libras por semana me mantuve por dos libras por semana llegar a perder de 270 libras a estar en 170 cintura 32 entonces eso fue extraordinario tengo mi ropa que yo usaba un pantalón de este tamaño ¿verdad? unas camisas así unos sacos que todavía me podía parecía yo el cómico clavillazo ¿verdad? con unos sacos así pero ese hombre se desapareció hay gente que me dice ese es tu hermano yo no te lo puedo creer ¿no? entonces yo quiero darle el secreto hay un secreto en todo esto ¿no? y yo creo que el secreto es saber descubrirlo y saber llevarlo a cabo así es que bueno pues con ayuda de gente como ustedes con programas como esto como es Llevo cuando tú no sabes dónde tienes que empezar por algo tienes que empezar por algo y yo puedo garantizar que Llevo es un excelente producto yo lo he tomado así es que me ha ayudado para poder resolver mis problemas de salud y ahora no hay diabetes los sistemas de presión yo tomaba varias medicinas no tomo ninguna medicina ahorita mi presión está como la de un joven de 15 años me dice el doctor usted está como un joven de 15 años y le digo si sin dinero para el lonche y sin gasolina truenado completo no no pero pero que bueno que lo has podido mantener y con estas nuevas herramientas que tienes en tus manos yo creo que es un poquito más fácil ¿cierto? así es bueno nos vamos a ir a un corte queridos amigos en este programa Latino Talk gracias por recibirnos en su casa regresamos con ustedes en solo unos segundos regresamos ya en esta entrevista que tenemos con el señor Fernando Sánchez con el arquitecto Sánchez y interesante veamos ahora hay un cambio y le preguntaba ¿por qué? hay un cambio ahí de Fernando Sánchez nada más la persona ahora al empresario al mentor de mucha gente a Fernando Sánchez yo creo que tengo que como recibirte de nuevo Fernando ahora con taxiro y corbatín y todo pues qué diferencia ¿no? dime Fernando yo sé que hay un tema interesante y es algo que has estado haciendo ya por algún tiempo es un concepto innovador me parece a mí porque para nosotros cuando me dijiste es VIP por supuesto yo pensé en pero tú me dices que es otro el concepto de VIP en el caso tuyo ¿no? si yo le pregunto a la gente si saben lo que es un VIP todo el mundo me da esa respuesta pero yo lo sorprendo porque fíjate que hace un par de años empecé a estudiar algunas cosas y una de las cosas que entendí es que los medios sociales están revolucionando demasiado nos están conectando y la gente está buscando gente influenciadora ¿no? el caso de la gente que trabaja en lo que es los YouTube la gente que trabaja ese tipo de medios es gente influenciadora o sea tienes muchos amigos tienes muchos contactos tienes mucha influencia entonces de ahí nace lo que es VIP y VIP quiere decir very influencer people o sea gente con mucha influencia y eso es lo que lo que yo quiero ser gente influenciando mi sociedad gente influenciando las familias americanas y ahora internacionales porque ahora tenemos con mucha gente internacional contacto ¿verdad? pero ahora queremos ser influenciadores y creo que ahorita estamos en esa área de influenciar mucha gente me dice ahora me llaman Mr. Hollywood porque tengo un show que se llama VIP Hollywood Entertainment que es todo un concepto el concepto es llevar Hollywood hasta el artista cuando te digo Hollywood ¿qué es para ti Hollywood? para mí es una ciudad es la capital del entretenimiento es farándula es fiesta es Hollywood tiene para mí un significado yo viví un tiempo allá de hecho recién llegado viví en el área de Hollywood y pasaba fascinado con el área siempre es un área viva de hecho regreso ahí casi por lo menos una o dos veces al mes fíjate porque hay muchos restaurantes pero yo sé de que a lo mejor Hollywood ya me vas a salir con otro significado así que adelante dime bueno mira Hollywood la gente representa mundialmente representa éxito representa luces representa elogios miradas la gente me dice a mí Fernando ¿cuánto cuestan tus fotografías o tus videos? le digo yo no vendo mis fotografías yo no vendo mis videos es un concepto que hemos sacado que es una página que se llama VIP estudio 57 y ahora que hemos afiliado con lo que es dale play punto tv que es también una serie de shows a otro nivel dale play punto tv es un canal de distribución para el artista entonces nosotros lo que hacemos es llevar Hollywood hasta el artista que es traer todo el glamour yo te puedo traer una limusina te puedo llevar a un restaurante puedo entrar con el artista en limusina tener alfombra roja tener lámparas tener cámaras tener modelos o sea Fernando excelente entonces para que nuestra audiencia se mantenga así como enfocada porque ya saliste con el estudio 57 porque había un estudio en New York que se llamaba estudio 57 una famosa disco de cuando estábamos así que no sé ahora si me he perdido un poquito de la farándula pero en los 80 y los 90 el estudio 57 era el lugar era that's it el lugar donde se reunían las personas de la industria de Hollywood artistas millonarios y de todo así es entonces estábamos en VIP en el concepto ese pero ¿cuál es la función? ¿cuál es el objetivo de VIP? que VIP es ser influenciador VIP nace hace más de 40 años yo cuando jugaba fútbol americano en la universidad mi número era el 57 y entonces cuando cumplí 57 años yo hice varios proyectos con el 57 por ejemplo uno de ellos era proyecto 57 que era tener 57 bicicletas rodando en una pista con toda la familia era juntar gente era hacer algo el sentido de pertenencia y el 57 para mí siempre ha sido un número de mucha de realmente mucho significado entonces nace VIP Very Influencer People influenciar a la gente en todas las áreas si yo puedo con lo que yo hago cambiar la vida de alguien en todas las áreas positivas en todas las áreas positivas porque ahora se da que hay mucha influencia también por ejemplo lo que está sucediendo con organizaciones que están reuniendo gente para hacer también muchas cosas dañinas entonces es influenciarlas positivamente así es entonces es lo que hacemos más que nada la gente un artista por ejemplo tiene sueños ilusiones y todos los artistas dicen yo quiero llevar mi carrera al máximo pero no tienen un concepto de lo que es el máximo para la gente yo quiero sacar mi disco quiero hacer mis tarjetas y salir y anunciarles a todos que tengo talento pero a veces eso no es suficiente necesitan medios de distribución medios como este donde la gente pueda venir a hacer un programa y que miles y millones de personas puedan saber el talento que tiene la gente VIP es más que nada influenciando al mundo entero con tu talento influenciando a la gente con lo que tú haces y ahora estamos en el mundo entero con programas en vivo con transmisión con broadcasting con cubrir eventos así es que VIP 157 es eso servirle a la gente definitivamente entonces el concepto es tener como esta ventana para proyectar y exponer a personas de talento que puedan influenciar o que estén influenciando positivamente a las personas porque de verdad incluso en el campo de los artistas hay cosas que siento yo de que no es una buena influencia las letras de las canciones y todo eso digo yo la disfruto y todo pero entonces tú seleccionas a estas personas que van a ser parte de tu canal fíjate que no me tocó hacer por ejemplo entrevistas con gente un poquito pues polémica pero yo tomo la artista y lo que yo me concentro es en el ser humano en conectar al ser humano con su público y cada ser humano tiene una historia cada ser humano tiene algo que sacar y mis entrevistas la mayoría de ellas son buscando la esencia y conectar el alma y el corazón la esencia del ser humano con su público y realmente con la gente por eso es lo que estamos haciendo entrevistas con otra calidad con otro tipo de realmente con otro tipo de contenido wow que interesante es algo diferente porque incluso hay cadenas que quieren mantenerse al margen y mucha de la influencia por ejemplo se da mucho especialmente en México por ejemplo de los corridos de los narco corridos específicamente que pueden influenciar definitivamente pero será una influencia positiva entonces vamos a ir a un corte y vamos a retomar ese punto porque me interesa saber qué es lo que vas a hacer en esa parte ok Fernando regresamos con ustedes en solo unos segundos regresamos ya en este su hogar Latino Talk gracias por recibirnos y vamos a continuar con esta entrevista que tenemos con Fernando Sánchez y Fernando nos estaba hablando ya en el cierre de cómo él mantiene abierto el foro que él presenta para diferentes tipos de artistas y me decías que tú separas el arte de la persona así fíjate que una cosa es el arte y otra es el artista yo me enfoco mucho en el artista me enfoco en el ser humano yo he tenido casos por ejemplo con gente que mucha gente no entrevistaría por ejemplo yo he ido a nightclubs y por ejemplo por mi formación de ser una persona espiritual me dicen tú irías a ese lugar y yo sí sí voy entonces estando en ese lugar te das cuenta de que el artista es lo que vale lo que es y yo trato de conectar el corazón del artista con su público claro que hay mucha gente polémica hay gente que es difícil me ha tocado entrevistas muy difíciles con gente que son artistas y he tenido mucho mucho he batallado mucho porque la seguridad el mandar las preguntas por anticipado el tener ese control que a veces controlan los medios pero siempre hay un punto donde puedes entrarle al corazón del ser humano si tú te lo propones fabuloso pero no solo artistas sino que personas de influencia personas que pueden influenciar positivamente a nuestra gente traes a tus programas entonces bueno realmente nosotros nos acercamos a la gente por ejemplo estuve en México estuve entrevistando a gente de una revista muy importante allá Auge de México saludos para la gente de Auge Auge de México es gente que tiene conceptos innovadores conceptos muy revolucionarios para lo que es todo lo que es el desarrollo la economía el turismo lo que es Guadalajara a Jalisco y ahora se ha extendido en toda la república y bueno pudimos entrevistas con el gobernador de Jalisco tuvimos entrevistas con algunas personas estuvimos entrevistando a Alfonso Sayas que es más de 45 años en carrera un comediante un comediante donde decían que el tipo de películas que se hacían y fíjate que pudimos conectar con el ser humano y sacar la esencia del ser humano ha sido bien interesante si te entiendo perfectamente pero si tuvieras la oportunidad y la audiencia te puede decir si tuvieras la oportunidad de entrevistar al personaje del momento porque es el personaje del momento el personaje del momento es Carlos Santana gracias Donald Trump lo traerías a una entrevista bueno yo creo que me llevaría no lo traería pero si tuviera la oportunidad con mucho gusto porque realmente si hubiera la oportunidad yo creo que Dios me diera la oportunidad y las palabras adecuadas para tocar el corazón si me dieran la oportunidad yo podría hacerle algunas preguntas que conectarían no con lo que se está viendo porque actualmente parece que estas elecciones parece que esa contienda electoral se está volviendo como un show es como un reality show verdad porque nunca se había visto bueno en el caso en el caso de él claro que sí podemos decir que es un reality show porque queridos amigos lo hace sonar como un reality show pero la verdad es que hay algo más algo que va más allá de la imagen que él está presentando y sí sería interesante tenerlo en una entrevista me refería también al hecho de que no sé si él te concedería una entrevista abierta tendrías que mandar las preguntas y si las preguntas son aceptadas va a la entrevista pero si no tampoco pero incluso conectar con el ser humano ahí pues me encantaría fíjate ver una entrevista que vaya más allá de la parte política porque se ha olvidado bastante por lo fuerte de las campañas de quién es realmente él y aunque no sería a lo mejor lo más agradable del planeta pero sería interesante saber qué es lo que está detrás de esa imagen ¿cierto? así es realmente la política y los temas es difícil hablar de esos temas son siempre polémicos pero lo que sí sé es que el ser humano tiene una esencia y si yo puedo descubrir o entrar un poco al ser humano y conectarlo con el público y ser una influencia con los demás creo que esa es mi labor ¿no? alguien me decía y me hicieron otra entrevista en televisión y me decían ¿cómo es que dejaste de ser pastor y ahora estás en la farándula? yo le digo a la gente yo no he dejado de ser pastor yo sigo siendo pastor nada más que ahora atrás son mis ovejas así es que tengo más ahora son miles de personas que ahora están al tanto hay un proceso para esto ¿no? la primera cosa es llamar la atención en esto de los medios lo primero es llamar la atención por eso es que se crea un personaje por eso vengo diferente por eso cuando llego a un lugar vengo diferente porque lo primero es llamar la atención cuando tú llamas la atención ya tienes captada la mente y el corazón de la gente lo segundo es posicionarte en el corazón de las personas posicionarse en el corazón de la gente y lo tercero es enamorarlos enamorarlos con tu producto entonces esos tres pasos se dan en cualquier en cualquier área nosotros hemos llamado la atención nos hemos posicionado como VIP Studio 57 hay mucha gente que se levanta y está viendo a ver qué se puso a ver qué se publicó dónde estuvo qué pasó me ha tocado casos que ahora estoy en un restaurante y la gente me reconoce y me dice oiga usted está en televisión hay como que se siente raro pero mucha gente hay influencia y sí me gustaría influenciar a la humanidad con que pueda cambiar la vida de una persona hay gente que está deprimida hay gente que está con problemas de tiroides hay gente que está con muchas situaciones muy difíciles que no se puede levantar pero yo te digo una palabra una mirada y un toque pueden cambiar la vida de una persona definitivamente muchas personas también que tienen problemas financieros en esta época se da no solo en Estados Unidos pero en todo el mundo hay una situación es difícil mantenerse en estos días y tener oportunidades también y poderle mostrar a las personas cómo pueden realizar esos cambios cómo pueden tener ingresos suplementales o ingresos primarios yo creo que es una parte importante también porque en este momento hay más gente muriéndose de hambre que ninguna otra enfermedad en el planeta y eso es triste es lamentable porque tenemos los medios para hacerlo y es de verdad una calamidad una catástrofe a nivel mundial de que esto suceda pero si podemos influenciar a toda esa gente y podemos unificar que es bastante bastante complicado porque siempre se ponen a veces las conveniencias personales frente a todo lo demás a las conveniencias colectivas y eso me parece que eso estás en un campo y con una visión muy fuerte porque veo yo que se necesita veo yo la complejidad de poder influenciar a tanta gente es una responsabilidad enorme también porque acuérdate a lo mejor las personas que reciben el mensaje a lo mejor lo van a discernir en el momento entonces tiene que ser bien preciso y bien claro en los mensajes que envía a toda esta gente así es tú y yo tenemos una gran responsabilidad en todas las áreas como medios de comunicación como personas públicas la gente nos observa y realmente tenemos la gran responsabilidad ya sea en salud ya sea en finanzas ya sea en estilo de vida ya sea en todo eso tú y yo tenemos una gran responsabilidad por eso es que te felicito con este programa que estamos llevando a cabo queridos amigos nos vamos a ir a un pequeño corte a cumplir con las personas que pagan por todo esto regresamos con ustedes en solo unos segundos gracias bueno estamos ya de regreso acá en este su programa Latino Talk y vamos a acelerar un poquito el proceso porque yo veo que te cambiaste de ropa de nuevo para este segmento a ver entonces yo ya entendí VIP o sea ya entendí VIP te ves súper súper bien pero cuéntame Fernando y cómo es que estas personas que tú entrevistas están influenciando a nuestra gente bueno mira por ejemplo te voy a contar un caso rápidamente yo viajé a la ciudad de Aguascalientes y me di cuenta de un grupo que está ahí se llama Raíz Viva y este grupo tiene 16 años de existencia ellos crecieron los niños tenían 8 o 9 años empezaron tocando percusiones verdad y eso fue creciendo crear unos artistas de calidad ahorita son violinistas tocan el arpa tocan diferentes instrumentos y están haciendo un impacto gente que no se le reconocía porque hay un dicho que dice nadie es profeta en su tierra verdad pero de repente yo hago un video lo traigo aquí lo publico en mi página y de repente un productor dice yo los quiero yo quiero a esta gente aquí en mis premios y le están otorgando lo que es un reconocimiento que es Triunfo Awards y esto está viniendo en septiembre ellos vienen con el ballet primero venían con dos personas con dos parejas ahora vienen con ocho parejas y este y tienen todo todo lo que es realmente una un espectáculo ellos tocan música desde Yucatán hasta Sonora y esto es debido a algo Dios me dijo ayuda a alguien que probablemente no pueda pagártelo o sea dale lo mejor entonces yo escogí este grupo y empecé con esto y de repente ellos han sido llamando la atención del gobernador imagínate el gobernador diciendo quiero hablar con ustedes de repente gente de radio que ya me están llamando tengo entrevistas por radio que me están pidiendo que les haga yo o que les haga una llamada y están viendo que el talento de una persona o de una familia saludos para Alicia Rojas que es la cantante de este grupo y este y realmente ellos están haciendo un impacto ¿no? sí canta muy bien yo los he escuchado pero me di cuenta también de que bailan así es es el ballet de folclore ellos han estado en España en Barcelona han estado haciendo giras por toda la república han estado en Colombia y de veras yo te puedo asegurar aquí tenemos uno de sus discos que te lo voy a regalar este es cartel del arte con algunas canciones por ejemplo hay una canción que se llama Jacinto Zenobio que es relacionada con la migración excelente ellos ya se está tocando su música aquí en la radio el día de ayer fabuloso empezamos con la música ya estamos influenciando como dice ya entendí estamos influenciando a través de la cultura a través de la cultura es otra cosa importante estamos llevando está llevando esas raíces que muchas personas incluso que son nativos de cierta área de México desconocen el tipo de folclore o música típica de otras partes de México es tan diverso así es y no solamente en la parándula fíjate que una de las cosas muy importantes yo quiero influir en el área de la motivación en el área de la inspiración muchos de nosotros necesitamos energía y a veces como te decía una palabra una mirada o un toque nos ayudan a cambiar nuestra vida y tengo esta escritora que se llama Claudia Cruz en su revista Pleniluvio esta señorita ha estado escribiendo por años desde los 8 años escribía yo me encontré con sus escritos y empezaron a motivarme ahora estamos afiliados con ella con Claudia Cruz porque ella escribe para una página que se llama reto de 21 días cada 21 días hacemos un reto para ayudar a la gente a motivarse a cambiar estilo de vida y vivir mejor así es que dime uno de los retos bueno uno de los retos es conocerte a ti mismo es escuchar tu cuerpo realmente en 21 días lo que tú hagas en 21 días se te queda grabado y es un hábito hay un libro que se llama La Ligera Ventaja y ese libro te habla acerca de hacer pequeñas cositas que son tan fáciles de hacer como tan fáciles de no hacer pero si empiezas a hacer una al día y por 21 días tu cerebro lo capta lo lleva a tu corazón y lo pone por acción así es que cada 21 días nuestro cerebro se renueva y capta algo nuevo así es que el reto de 21 días está ahorita siendo enriquecido con la labor de Claudia Cruz le mandamos un saludo a ella y le decimos que alguien más ha escuchado alguien más ha leído sus escritos y yo le dije si tú escribes alguien en el mundo va a saber de esto y le vas a levantar su autoestima le vas a levantar hay gente que está en cáncer hay gente que está en depresión hay gente que una sola palabra puede levantar tu vida así es que esa es la influencia que queremos hacer VIP no es very important people no somos importantes para nada yo soy al final de la lista yo empecé a llegar a servir a los eventos y de repente me da un reconocimiento y dije yo solamente vine aquí a servir oye Fernando pero y disculpa que te interrumpa de esa forma pero me parece de que toda esta gente que está influenciando o que puede influenciar a tanta gente es gente importante yo creo que todo mundo tiene un cierto nivel de importancia no se le quita nada a nadie pero cuando tú tienes en tus manos y en tu mente y en tu corazón esa fuerza para poder dar la mano y ayudar a alguien te convierte en una gente extremadamente importante te digo la verdad Dios me ha dado la oportunidad y sería una meta también para que la gente quiera llegar ahí déjame decirte con esto voy a concluir a mí me dieron una promesa hace tres años y esa fue la promesa engrandeceré tu nombre y te haré famoso para que ayudes a mucha gente pero tú me darás la honra y la gloria Dios me ha dado una habilidad de descubrir talento Dios me ha dado una habilidad de ver lo que hay en una persona que tiene un talento y solamente enseñársela al pueblo al mundo entero y ahora con los medios de comunicación así es que yo estoy seguro que en esto en esto está la mano de Dios en todo esto y siempre la tenemos a la mano pero estamos influenciando gente y Dios nos está dando cuando es mejor que Dios te haga famoso a tu nombre que tú te lo hagas así es y qué bueno de que está llegando gente contigo a ese nivel porque tuve la oportunidad de hablar con la señorita Rojas así es y excelente un tremendo ser humano aparte veo yo que se mantiene despierta en noche estaban ahí conectados estaban esperando las llamadas y cuánta gente alrededor del mundo porque si es llevar también la cultura no solo a nuestros países pero también a todo el mundo con los medios que hay ahora se puede influenciar a mucha gente alrededor del mundo se puede tocar a mucha gente alrededor del mundo así que todo lo que hacemos tiene que ser bien meditado bien limpio para que tenga valor y poder llevar a esta gente algo que realmente vale la pena yo creo que tú lo estás haciendo de verdad con ayuda de daleplay.tv que es una plataforma de distribución a un nivel maravilloso así es que saludos para Arturo Brenes que es mi colaborador en esto y bueno aquí estamos lo que es Raíz Viva tiene mucho futuro ahora conociéndose internacionalmente Claudia Cruz se está influenciando y vamos a influenciar a muchos y con la ayuda de los medios como tú con la ayuda de estas entrevistas tan amenas este lugar tan agradable esto que me dijiste que era mi casa me voy a quitar los zapatos ponerte cómodo pues entonces ya tendríamos que ponerte a trabajar también porque tenemos cámaras acá y bueno Fernando mil gracias por estar con nosotros de verdad espero que no sea la última vez que si es la primera pero que no sea la última de tenerte acá en tu casa Latino Talk mil gracias queridos amigos y bueno esperamos de que estén con nosotros la próxima vez cuídense y recuerden de que este espacio es para ustedes gracias hasta la próxima nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo